jjr de 22 jjr de 22 como lo dijo el felipe esa es nuestra intención en primera instancia es poder generar vínculos poder volver a conversar a vernos las caras. Somos el colectivo Poesía y Territorio. Funcionamos aquí en el Club Defensor Illanes. Y bueno, durante la actividad vamos también a ir un poco informando lo que queremos hacer. En esta primera instancia es un poco conocernos, acercarnos. Y ahora para inaugurar esta actividad lo vamos a hacer de una forma bien distinta. Vamos a darle el paso aquí a nuestro compañero Ronda que nos va a inaugurar esta actividad. ¡Gracias! Un aplauso para el Ronda. Vale, macho. ¡Yeah! ¿Cómo está mi gente? Esa energía positiva esta tarde, esta hermosa tarde de poesía y territorio Bueno, ahora en este escenario Ahora, esta tarde, quiero presentar en este escenario a un gran cantautor Y su nombre es Mario Valdío, sin mapeámoslos en este escenario ¡Dejamos a Mario Valdío! ¡Muchas gracias! Compartir esta tarde, en la plaza Vamos con un temita dedicado para todos los niños que están acá, esto se llama talismán Para que los cuidemos entre todos, que puedan jugar seguros, tranquilos, felices Ahí va ¡Gracias! Voy a preparar recuerdos Para cuando esté más viejo Solías colgarte cosas al cuello Y a cantar antes de hablar aprendiste primero ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Contigo soy mucho más que yo! ¡Ay, amor! ¡Contigo soy mucho más que yo! ¡Contigo soy mucho más que yo! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! Subir la escalera yo te voy siguiendo Calismán seré vivo o muerto Cada vez que antes se te dio un gran derecho Llévame colgando en tu cuello Cuando ya no pueda devolver tus sueños Ay, amor, contigo soy tuyo más que yo Muchas gracias ¡Gracias! 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 Talismán para todas y todos ¡Gracias! 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 asperonómica, de parar el culito como gesto de conquista, otro abuso de tus intenciones. La realidad es un vaho que exhala tu aliento, a veces venenoso a causa del arsénico de tus palabras, a veces hurla un ano al estésico de tu violencia. Un vaho que se extiende en la mañana como una tormenta tropical, dispuesta a alzarse a categoría cívico, ser la madre de los vientos huracanados, el desastre natural de la irracionalidad. El influjo es otro azote de la naturaleza, que el dios de los prevertidos encapsuló en tus movimientos de animal depredador, tan al acecho de la presa, que soy tu víctima. Gracias. Para el primer, voy a ver el texto que puede ser en realidad interpretado al revés de lo que dice. Se llama Antigenita. Estos peligros de hombre, mucha sed en el desierto, estos venidos autoproclamados, los elegidos de entre todos los dioses, con un dios invisible, todopoderoso, creer con el sabor de las piedras del sacrificio, donde rebollaste a tu hijo, a tu visión de luz. Apócrifos, sin inicios, sin costa, bebiendo medio hebreo, a cambio de las visiones, a cambio de las monedas. Para ver el dios inasible, su rostro de efigie en un plan mático, la conmemoría de estos pastores es fomentada por la codicia, la suma del poder y la voluntad contra la extradición. Muchas gracias. Hoy un fuerte aplauso para Luis Lupe, que a pesar de muchas cosas, aterrado. Hansel y Greter y la bruja brujina. Ella vivía sola en la comuna del bosque, en la población ahí a la orilla del cerro, ya que los niños lo único que se dedican a jugar con esos artificios llamados computadores y celulares. ¡Ay, quiero ganar ese concurso! Ella soñaba con ganar ese concurso, no hasta el bruja chef, que estaba muy conocido en la televisión. ¡Ay, qué voy a hacer! Ella vivía sola con un gato negro llamado Lucifer y un cuervo negro llamado Mephistófeles. El gato araba la tierra y el cuervo colocaba las semillas. Yo, como era el espantapájaro, a esta hora, a la hora del crepúsculo, ella me invitaba a tomar un tecito. Yo escuchaba todas sus quejas. A ella ya la habían borrado del face de las brujas, porque siempre ganaba todos los concursos. En el Instagram de la que el arre también la habían borrado. ¡Ay, qué voy a hacer si todo me han borrado! ¡Ay, me acordé! Se acordó de su abuela, bruja brujil de la primera, en la edad media, había tranquilizado al ogro, el ogro que quería comerse a todos los niños y niñas. Fue a la cocina y trajo la receta del abueli, un libro pequeño de tres por dos, y empezó a leer comida. ¿Cómo cuál su? ¿Una comida? ¿Una comida? ¡Ay, no! ¿Otra comida por acá? ¡Ah! ¡Next! ¡Ah! Otro. Y en un instante queda obmovilado. Acabo de ver la receta del abueli, la que había tranquilizado al ogro, niños envueltos en chocolate. Empezó a leer la receta y empezó a decir así. ¿Usted me acompaña? ¿Los veía? ¡Ocho patas de araña! ¡Muy bien, ella! ¡Cuatro barras de gran huevo! ¡Cuatro barras de gran huevo! ¿Un potito de rana? ¡Un potito de rana! ¿Chocolate? ¡Cocolate! En bolfina, neurotransmisor del placer, de la alegría, del amor. Ella tenía una pieza grande que había quedado de remanente de su abuela en la Edad Media. ¡Un niño y una niña! ¡Ay, qué bueno sé si no conozco un niño y una niña! Recuerde, ya los niños y niñas ya no entran al bosque. ¡Ay, qué loca soy si tengo brujapedia! ¡Se metió en brujapedia! ¡Tu, tu, 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 tu! Sacó una impresión de un niño, sacó una impresión de una niña y leyó. Pequeño mamífero que le gustan mucho los dulces y los chocolates. ¡Ay, vamos a ganar, Lucifer! El gato. La miraba, vamos a mirar Mephistófeles. Ella aburrida, lo único que hacía, tenía una pequeña escuela de murciélagos. Fue a la cocina. No, todavía nos va a adelantar. ¡Tum! De ya un... Tomó la escoda y como no había apagado el TAC, tuvo que ir caminando. Después fue corriendo, corriendo y todo acelerado. Y en una esquina entre los floripondios y los aromos, Encuentra un niño y le dice, ¡Ay, tú debes ser un niño! Miró la... Y Hansen le contesta, ¡Sí, tía! ¿Cómo le contesta Hansen? ¡Sí, tía! ¡Ay! Mira a Greta y le dice, ¡Ay, tú debes ser una niña! Y Greta le contesta, ¡Sí, tía! ¿Te gustan mucho los dulces, los caramelos, las bocuitas y todo eso? Y Hansen le contesta, ¡Sí, tía! ¿Y a ti te gustan mucho eso, los super ocho y los babobás? Y Greta le contesta, ¡Sí, tía! ¡Acompáñenme! ¡Aaah! En el instante ella, cuando había salido del bosque, Había dejado una senda de puros chubis de todos los colores, ¿Como cuáles? Rojo, amarillo, verde, violeta, azul, blanco, de todos los colores. Y ella iba caminando muy contenta porque iba a ganar el concurso Master Cruja Chef, Mientras Hansen y Greta se iban comiendo todos los chubis. Llevó la mitad del bosque y la casa estaba llena de todos los dulces y chocolates que uno se puede imaginar. Y le dijo, ¡Ay, ¿Quieres más tú, Hansen? Y Hansen dijo, ¡Sí, tía! ¿Y quieres tú más, chiquilina? Y Greta le dijo, ¡Sí, tía! Comieron tanto, 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 que quedaron gorditos y rosaditos. ¿Cómo quedaron? ¡Gorditos y rosaditos! Tanto que comieron dulce que se quedaron dormidos. ¡Ay, está durmiendo mi comida! Fue a la cocina y trajo la olla más grande, el fogón más grande. Lo empezó a llenar con mil trescientos cincuenta y dos litros. Ayúdenme a llenarla, por favor. ¡Ay! ¡Tú, tú, tú, tú! Por favor. ¡Tú, tú, 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 tú! Allá. ¡Tú, tú, 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 tú! Allá, abueli. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tata! ¡Tú, tú, 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 tú! Niños. ¡Tú, tú, 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 tú! Mil trescientos cincuenta y un litros. Echó entonces ocho patos de qué? De araña, muy bien. Cuatro garras de? De dragón. Un potito de? ¡Gana! Chocolate. Un niño, sí, tía. Una niña, sí, tía. Fue a la cocina y trajo una cerilla, que los vulgares le llamamos acá a fósforo. Una cerilla grande y la fue a... ¡Ay, se me quebró! Siempre me pasa lo mismo, la ley de... ¡Ay, si soy loca! ¡Soy bruja! ¡Abra, casón! Prendió el fogón. Y en ese instante empieza a bullir el agua. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Blo, blu, 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 blu! Y ella empieza a revolver. Y le empieza a ponerse crazy, crazy, crazy. Y empieza a cantar. ¡Ah! ¡La felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué me dio todo! Ella estaba loca, crazy, estaba sumida. Lo tenía toda la locura, la locura del mundo en sus manos. Y empieza a bullir, a bullir, a bullir. Y en ese instante, cuando la bruja brujil da mal loca y crazy está, despierta Hansen y le dice ¡Tía! ¡Agueli! ¡Nya, nya! ¡Vecina buena onda! ¡No estará muy caliente el agüita! Hansen y Greter también dijo algo. Dijo ¡Sí, tía! Ellas pensaban que estaban en chocolaterapia, en una piscina, en una tina. Esas palabras de Hansen y de Greter las sacaron de esa epifanía. Ella nunca había comido carne porque era vegana. Le gustaban hacer, crear los huertos. ¡Sacó a Hansen! ¡Sí, tía! ¡Sacó a Greter! ¡Sí, tía! Obvio que no ganó el concurso, Master Bruja Chef. Pero ganó lo más importante, un amigo y una amiga. Hansen y Greter y la bruja brujil. ¡Bravo! ¡Gracias!